A esta planta se le conoce como amor de un rato o uña de gato y su nombre científico es portulaca grandiflora. Es una especie nativa de Sudamérica. Esta planta se distribuye en áreas tropicales, subtropicales y templadas. Esta planta se utiliza para calmar el dolor de garganta, para las molestias de la piel e incluso para la desintoxicación. De forma popular esta planta es utilizada para el tratamiento de la hepatitis, hinchazón y dolor en la faringe. Asimismo el jugo de sus hojas y del tallo es utilizado como vía tópica como una loción para las mordeduras de serpiente, insectos, quemaduras y eczemas.